¡Ahí lo acompañamos! ¡Ahí lo acompañamos! ¡Mucho feliz! ¡Mucho mal! ¿Pueden mandarles saludos a mi amigo Emanuel Maldonado? Emanuel, un saludo con tu amigo. ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel, Ricardo Miki Noticias, señor. ¡Ah! Un saludo con Miguel Ángel, tu amigo. ¡Adiós, Emanuel! ¡Gracias, señor! Hola, amigos del canal de Emanuel Maldonado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde ustedes se encuentren, reciban un grato y afectuoso saludo de su amigo Emanuel Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Recordándoles que el plan C es lo primordial. No lo olviden. Todos vamos por el plan C. Hola, buenas noches, amigos del canal de Emanuel Maldonado. Estamos aquí, ni más ni menos que en Bellas Artes. Estamos haciéndoles un videíto para que vean qué bonita está nuestra ciudad. Y sobre todo, sobre todo, algo que platicábamos Emanuel y yo es que hay muchísima, muchísima gente. En otros secciones no había habido tanta gente como lo hay hoy. Se siente la ciudad más segura, se siente mejor, un ambiente bonito. Toda la gente está, pues, con el entusiasmo de la Navidad, ¿verdad? De todas estas fiestas que se acercan, que ya se nos están acercando muchísimo más. Y, pues, Emanuel quiere compartir con ustedes un momento más de alegría y desearles una vez más el Feliz Navidad. Una Feliz Navidad y que, pues, que pensemos, ¿verdad? Mucho en lo que aquí la gente está apresurada en sus compras, en sus regalos. Pues, no se endroguen nada más. Compren lo que puedan, no más de lo que podamos. ¿Verdad, Emanuel? ¿Qué les dices a tus amigos? Que reciban los mejores regalos. Y el mejor regalo que todos podemos haber tenido es que Jesucristo haya venido a nacer. Y sobre todo en nuestro corazón. Eso es lo más importante. Y nosotros les deseamos que Jesucristo esté en sus hogares. Que haya paz, que haya alegría. Y que todo, todo lo pasado se quede atrás y que empecemos de nuevo en este, en esta Navidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco su like. Y los invito a que compartan la transmisión. Y que les sigan, este, para que se siga promoviendo. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Todos los del Chaldo, del Matoche, los de Facebook. Agradezco su asistencia a mi canal. Y los espero a la siguiente, a la próxima. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Mis grandes y buenos amigos. Bendiciones a todos. Que Dios los llene de sabiduría. Y les dé mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias, bye. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco su like. Y los invito a que compartan la transmisión. Y que les sigan, este, para que se siga promoviendo. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Todos los del Chaldo, del Matoche, los de Facebook. Agradezco su asistencia a mi canal. Y los espero a la siguiente, a la próxima. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Mis grandes y buenos amigos. Bendiciones a todos. Que Dios los llene de sabiduría. Y les dé mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias, bye.